Con su permiso, señor Presidente, compañeros de la Mesa Directiva. Amigas y amigos, hace algunos días, hace algunos días se presentó ante esta legislatura el poder tener unas nuevas tablas catastrales para el municipio de Puerto Morelos. Quiero ser muy concreto con ustedes para que tengan la información lo más claro posible. Cuando se presentaron estas tablas catastrales, dista mucho de lo que se está presentando en el dictamen. Y quiero decirles que hubo todo el trabajo por parte de quienes hoy estamos representando aquí a Quintana Roo, en esta tribuna, para poder hacer el estudio minucioso y poder sacar lo que el día de hoy se está presentando. Quiero decirles que hicimos todo un trabajo y una gran modificación de lo que presentó Puerto Morelos. Así que, amigas y amigos quintanarroenses, el día de hoy creo que estamos sacando lo que para Puerto Morelos es más justo, porque necesitamos tener desarrollo en el municipio e inversión por parte del gobierno municipal. Les recuerdo que eran un apéndice del municipio de Benito Juárez. El día de hoy son un municipio que tiene que hacerse cargo de muchísimos gastos, desde la pavimentación, desde el alumbrado público, desde los servicios municipales, desde la recoja de basura. Y es ahí donde tiene que hacerle frente al gasto el gobierno municipal de Puerto Morelos. Tenemos que actuar con plena responsabilidad para poder afrontar los retos que esto constituye. Y quiero ser también muy claro con ustedes. Y el día de ayer se le expuso a los servidores públicos del gobierno municipal y se les dijo que de no encontrar esa inversión, que de no tener cuentas claras, va a ser esta decimoquinta legislatura la que va a estarles asesorando y diciendo y señalando en donde no cumplieron. Porque esto que se está haciendo es para que tengan más y mejores servicios públicos en el municipio de Puerto Morelos. Cuando la postura, cuando hay posturas encontradas, por supuesto que deben de venir actos de responsabilidad. Y en ese sentido, quiero decirles que lo más cómodo para todos los legisladores era haber rebotado esas cartas catastrales presentadas por el gobierno municipal y hubiera sido lo más fácil y lo más sencillo. Pero señoras y señores, no venimos a estar a lo fácil ni a lo sencillo. Tenemos que ser responsables, trabajar y hacer lo que esté a la altura de Quintana Roo. Muchas gracias.